Muy buenos días, arrancamos otro día aquí recargando energía con el desayuno. Hoy solo tenemos un entrenamiento por la mañana y por la tarde vamos a aprovechar para ir de compras por aquí a unos outlets que me va a llevar aquí José y a ver qué encontramos. Hoy lo que vamos a desayunar va a ser farina, que es como una crema que ha hecho la tía de José, con semillas de chía, plátano, fresas y luego una tostada de semillas con revuelto de huevos y pavo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Estos puertorriqueños están colgados, me hacen entrenar a 32 grados con la mochila del colegio. ¿Qué tú crees que alguien no se atreve a ser sumiso? ¿Tú piensas? Yo pienso que está cansando demasiado y debe de tirarlo. Mira, no se atreve, ¿verdad? O sea, para el club que alguien no se atreve a ser sumiso, mira, aquí tienen el que no se atreve. Ahora voy a ver si me atrevo o no. Se van a cagar esta nueva set. Acabamos de llegar a los outlets de Barcelona. Vamos a dar una vuelta por las diferentes tiendas y vamos camino a la mejor tienda de todos los outlets. Vamos a ver qué hay por ahí dentro. ¡Gracias! 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 Vamos... ¡A toda mecha! ¡A toda mecha! ¡Ojo, ojo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, cabrón! ¡Que me mataste! ¡Que me mataste! ¡Vale, vale, vale! ¡Uh! ¡Llegamos! Acabamos de llegar al apartamento después de una tarde de shopping y nada, ahora vamos a ver si cenamos y a descansar pronto, que mañana entrenamos. Buenos días, son las 7 y 20 de la mañana y vamos a aprovechar mientras Jose sigue durmiendo para variar, hacer una meditación aquí de 10-15 minutos y a las 8 vamos a hacer un desayuno en la playa. Bueno pues nada, el dormilón ya se ha despertado, ya me da permiso para desayunar, hasta que él no se levanta no se puede desayunar aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!! ya estamos aquí en la federación puertorriqueña de gimnasia para el primer entrenamiento del día este tío como sabe mira nuestro principal patrocinador del canal acabamos de terminar la primera sesión de entrenamiento la sesión de la mañana la verdad que el calor que hace aquí dentro de la sala es increíble 32 grados y uno acaba destrozado y aprovechamos que tenemos aquí bueno el equipo de puerto rico tiene aquí en el mismo gimnasio una sala donde poder comer y donde tenemos unas unas camas para poder descansar entre sesión y sesión porque luego por la tarde a las 4 volvemos otra vez y hoy tocan rutinas completas así que vamos a comer descansar un poquito y a tope para la tarde vamos encerrados en el gimnasio aquí ha venido el cerrajero gusy qué problema tenemos yo te llamaron el cerrajero nos quieren prohibir ir a starbucks y nos ponen aquí el candado para que no podamos salir no 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 nada ahora estirar un poquito recuperar con los productos de planta sana y a descansar para mañana volver a la carga de nuevo después de una buena cena un poquito de descanso para soltar los músculos un poquito de jacuzzi ahora jose os va a enseñar su particular forma de entrar en el jacuzzi bajame a plomo baja a plomo no 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 habrá un botón para bajar jajajaja ay me caigo, me caigo, me caigo espera espera jajajaja 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 esa es la forma de sacar un cachalote del mar jajajaja 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 to the side i am born I am born I am born I am born 8 de la mañana nos acabamos de despertar y vamos a hacer un desayunito un poquito especial aquí en la piscina José, ¿qué tal has dormido? Hola, estoy dormido ¿No puedes hablar? Estoy dormido Hola, estoy dormido Hola, estoy dormido Vamos a comer batata frita ¿Qué vamos a comer? Batata frita y todo frito Lo saludable Vamos al mejor restaurante de todos Estados Unidos y Puerto Rico para mi gusto Longhorn Vais a flipar con la comida de aquí Una batata especial que preparan Un saludo ¿Qué es esto? Un saludo ¿Saludable o saludable? ¿Qué tú me dices? ¿Hamburguesa? ¿No me bajó? ¿No tiene algún peor? José se ha pedido el salmón, pero el postre no perdona. ¡Sácale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!